Tienen que poner una clave para entrar por lo exclusivo que es. Este es el mejor restaurante de Ecuador, el más ranqueado. Después de probar de todo por mercados y restaurantes, ¿por qué no ir al mejor? Para que veas cómo es y a ver si te animas a visitarlo. Estamos en Quito, Ecuador y mira esta casa. Desde afuera muy bien, nada fuera de lo común. Pero adentro se encuentra el mejor restaurante de Ecuador. Es el restaurante Nueva y está en el barrio de La Mariscal. Vamos. Miren, hasta tienen que poner una clave para entrar por lo exclusivo que es. La cocina es abierta y podemos ver cómo están preparando todo de una forma minuciosa, todos los ingredientes aquí. Muy interesante. ¿Y por qué se llama Nueva? Nueva, más que nada es el nombre de los hijos de los chefs, ¿ok? Tienen tres hijos. Significa Nuria, Emilio y Martín. Desde ahí nace Nueva hace ocho años atrás. Comenzaron con un bistro y luego intentaron cambiar un poco la perspectiva acerca de la cocina nacional ecuatoriana y tratar de dar a conocer una versión de degustación, más que nada. Vamos a empezar esta experiencia en el único restaurante de Ecuador que está en el Top 50 de Latinoamérica. Así que de acuerdo a esta lista es el mejor restaurante de Ecuador. Actualmente en el puesto 24 en la lista de los mejores en 2022. Siempre es una satisfacción eso y creo que también te da la pauta de que estás yendo por un camino correcto, ¿no? Y todo el mundo conozca un poquito más de todo lo que tiene que ofrecer, que es bastante y es súper interesante también. Tratamos de plasmar sabores ecuatorianos de costa, sierra, amazonía y región insular. En este caso en un solo momento, tal cual son dos horas de degustación las que damos dentro de todos los 15 tiempos que es la experiencia completa y más que nada es eso, tratar de hacer llegar a las personas un mensaje de que la cocina ecuatoriana tiene mucha perspectiva y tenemos un buen producto y es de muy buena calidad también los productos, los ingredientes que manejamos. Vamos a empezar con la experiencia de 15 tiempos. Van a traer varios platillos, algunos son sensoriales, otros los comen con cubiertos y también vamos a pedir un cóctel especial. Nos van a analizar y van a ver que nos dan según lo que nos gusta y según lo que analizan de nosotros. Sandía, pepinillo y tenemos vinagre. Hacemos una semejanza vegetal ácida, es como algo descompuesto que se le denomina como shrub. Currincho, destilado de caña. El bartender se acerca a tu mesa, empieza a conversar contigo y te propone un cóctel de acuerdo a tus gustos. Mi trago de autor. Con naranjilla. Vamos a probarlo, a ver. Se siente la naranjilla. La naranjilla es una fruta ecuatoriana, vamos a poner aquí imágenes porque la hemos estado probando en este viaje mucho. Y tiene vodka también. ¡Salud! Vamos a empezar con un pan de yuca y aquí está la mantequilla. Vamos a disfrutarlo. Es de yuca el pan. Rico, ¿no? Rico. Bien rico ese pan, ¿habrá más? Ah, no, no hay nada. Esta es una tortilla, se podría decir, de maíz morado. Tiene pulpo y tiene unas hojitas moradas. También el color es importante porque todo es moradito. Voy a ser honesto, no me gusta mucho el pulpo pero voy a darle una oportunidad. Mmm. No me gusta mucho el pulpo. Siempre trato de evitarlo pero está rico. De repente sería mucho más rico con un poquito de pollo, eso sí. ¡Mmm! Tenemos el tercer tiempo a base de berenjena y también una zanahoria blanca. Vamos a probarlo. Siento como que tuviera platanito frito. Pero está muy rico, está muy rico. Hasta ahora, ¿cuál es tu favorito? ¿El pulpo? No hay pulpo, ¿no? No. El pan de hilo. Ah, el pan. Por después, no solo lo vamos a comprar. Controversiales. ¿A qué te saben? ¿A qué son? ¿A qué son? Tienen que ser. ¡Mmm! Acá tenemos un crudo de pescado. El pescado que usamos esta noche es berukate. Y tenemos acá una salsa que es de clarificación de guayabo. Está crudo, pero se ha cocinado un poco con la reducción que le echaron de, ¿de qué? De guayaba, ¿no? De guayaba. Tiene un saborcito a quemado. No sé si sea esto. Miren, aquí está la jícama. Aquí está el pescadito. La jícama. ¿Sentiste la leña? Sí. ¿Como quemadito? ¿Qué será? Si está crudo. Buenas noches. Este es aquí el siguiente plato de Jerem. Este plato es manavita, el cual está a base de, es a base de maíz amarillo, también con fondo de cerdo. Por la parte izquierda tenemos polvo de Jerem, el cual es, está deshidratado, acompañado de un camarón de río, hío y tomate, chalotas, encurtidas con un poco de mostaza encurtida también y alga guacam. Acompañándote en un bisque, hecho de los mismos, de las mismas cáscaras del camarón. Espero que lo disfruten. Del mercado de Magdalena llegamos a esta sabrosura. ¿Es el camarón? Sí. Es el camarón. Es el camaróncito de río, a ver si yo lo puedo cortar mejor que Carlos, que sufrió. Tres días después. ¿Qué pasó? Esperaba que sea frío, pero está caliente. Estamos esperando al siguiente tiempo. Cada tiempo se demora un poquito, por eso es una experiencia de más de dos horas. Tienes una base de neapía. La neapía es, lo que ustedes también tienen es un fermento de yuca, ustedes les dicen tucupí. Una coliflor que le tratamos como que fuera una proteína. El tallo encima, encurtido, con un vinagre de coliflor y matizado con nips de cacao caramelizado. Vamos a probarlo. A mí no me gusta mucho la coliflor, pero esta está genial. A darle, vamos a ver. Sin miedo, Carlos, sin miedo. En la parte de arriba de la pesca, para darle frescura, tenemos toronjil y un poco de sal gruesa. Y el aceite es de un producto que se llama sacha ajo, ¿sí? El sacha ajo es una hojita amazónica que igual tiene notas a ajo, pero no tiene nada que ver con las comidas que le llaman sacha a lo que es falso. Y le ponen ajo a lo que tiene el sabor, ¿sí? Pero lo disfruten. Los preparamos entre todos, ¿sí? Pues espero buen provecho, ¿sí? Uy, qué filetito, ¿eh? ¿Qué pasó? Está rico, me lo estoy tratando de averiguar, ¿qué es esto? O sea, a ver, pescado de la selva. A ver, con el juguito. Interesante. Me gusta el paiche, pero no sé. Está rico, pero diferente. Mi paladar está adaptándose a estos mismos sabores. Tenemos un plato hecho a base de salsa de kale, junto a un corazón de res asado, zucchini que está a la parrilla y una salsa, una espuma de asnayuyo, que es una planta de monte amazónico. que no me gusta tanto es la cocción de la carne. A mí me gusta bien cocida. Y está en un cuarto. Entonces, eso es lo único, que a mí me gusta la carne así, casi carbonizada. ¿A ti cómo te gusta la carne? Tres cuartos. Está rico, me gusta. Aquí tenemos lo que es el cochinillo. En la parte de abajo tenemos un demi-glas de chicha a base de los mismos huesos del cochinillo. Tenemos un cochinillo cocinado por dos días a baja temperatura. En la parte de arriba, lo que es una espuma de hoja caramelizada. Y encurtidos de macho morada, macho blanca y macho amarillo. Me encanta. Qué rico está el chanchito. Por aquí tenemos la primera parte de la experiencia dulce. Este es el prepostre. Está basado en chirimoya, pepas de sambo y mandarina. Debajo de toda esta espuma tenemos un manjar de leche hecho en casa. Arriba de esto tenemos un crumble de vainilla para darle un poquito más de textura. Pepas de sambo garrapiñadas, motas de chirimoya y gajos de mandarina. Tiene chirimoya también, a ver. Lo único es que está bien dulce. Pero está rico. Aquí tenemos el postre de coco. El coco es mi sabor de postre favorito siempre. Y tiene algas de los jalapagos. Que también está tratada con coco. Vamos a probarlo. ¿Qué pasa? ¿Está rico? Tiene muchas versiones de coco. Tiene coco tostado. Tiene leche de coco. Tiene el árbol coco. Tiene coco fresco. Así que es un... Es producción de coco. Tenemos, como lo que se dice, tenemos una gomita que es hecha a base de tomate de árbol. Tenemos un alfajor que es hecho a base de machica. En el medio tiene dulce de miel de maní. Y la trufa que ustedes logran visualizar ahí es hecha con un chocolate al 75%. En diferencia de los otros chocolates que tienen el mismo porcentaje es que este es amazónico. Entonces, por ende, va a tener un poco más de acidez. La gomita. Y el chocolatito con machica. Este sí está raro. Y el chocolate al 60%. Es como un mousse parece, el chocolate. Soy fanático de las gomitas. ¿Qué pasó? Eres fanático de las gomitas. Es súper ácido. ¿Ah, sí? No me pareció tan ácido. Pero es así. Una trufa. ¿Qué es lo que hace? Es más sólido. No le siento mucho, pero estaba bueno. Como una galleta más. Muy buena la experiencia en total. Esta experiencia de 15 tiempos, de 15 cursos, costó 85 dólares. Los hoteles oscilan alrededor de entre 12 dólares. En general, una buena experiencia para que sea el mejor restaurante de Quito y de Ecuador. Lo recomiendo. Pero por supuesto, en los mercados, en las calles aquí en Quito también hay muchas opciones muy ricas. Esa es solo una opción. Si les alcanza. Te veo en el próximo video.